La doctora María Eugenia Molina nos acompaña esta mañana. Ella es doctora Ph.D. en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, magíster en Comunicación Organizacional y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Es experta en Comunicación Estratégica para la Prevención y Gestión de Riesgos, Crisis, Desastres de Comunicación No Verbal y Comunicación Política, docente universitaria y otras muchas virtudes de su CEPE. Muy buenos días, doctora. Es un gusto saludarla esta mañana en el marco de la coyuntura política nacional. Buenos días, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden. Gracias a usted por muy tarde en la noche confirmar mi leer su Twittería. Estamos ahí conectadas a través del celular. Para nosotros es un placer tener a mujeres líderes en temas como este, en este panel, porque es preciso ponerlo sobre la mesa. Y voy a empezar, doctora, preguntándole. ¿Cuál es su mirada sobre esta situación que fueron 17 horas de silencio y luego un escueto comunicado? Muchos políticos hicieron un señalamiento directo al presidente por esta falta de acción, esta falta de palabras. Sí, Blanca, exactamente como usted lo dice y como yo puse ayer en mi red social X, el tiempo que se demoró el gobierno nacional para reaccionar frente a esta masacre que se suscitó en Guayaquil, en este asesinato vil y atroz a una familia, a una familia inocente, fue una eternidad. 17 horas en un momento de alto impacto, en un momento de crisis, es definitivamente una eternidad. Los expertos en comunicación de riesgos y en comunicación de crisis decimos que cuando hay este tipo de situaciones, reaccionar en media hora es lo que corresponde. Ahora, también no es solamente, solamente entre comillas y subrayado, no es solamente el hecho de reaccionar de manera tardía, es decir, estar absolutamente out en el tema del timing, sino además cómo se reacciona. Por un lado vemos un comunicado, como usted lo manifestó, escueto, un comunicado lleno de lugares comunes porque está manifestando no daremos tregua al crimen organizado, nuestro gobierno no negociará. Son temas y son palabras que ya se han dicho muchas veces. Por eso yo digo que son significantes vacíos, porque vuelven a hacer las mismas frases clichés que hemos escuchado durante ya el gobierno anterior. Y justamente a eso voy. El comunicado que emite ayer el gobierno nacional es prácticamente calcado de los comunicados que se hacían en el gobierno saliente, en el gobierno del presidente Guillermo Lazo. No veo realmente yo un cambio ahí, sino que prácticamente la comunicación, al menos en este formato que ayer se divulgó, prácticamente viene a ser el mismo. No hay una ruptura de la línea del gobierno anterior a este en cuanto a ese comunicado oficial. Un comunicado para básicamente no decir mucho, para prácticamente solidarizarse, para decir que no darán tregua, que no negociarán. Pudo haber sido hecho en menos de 20 minutos de que sucedió esta tragedia, esta masacre. Y ahí sí, tal vez hubiese sido más oportuno el tema del pésame. Pero 17 horas, reaccionar luego de 17 horas y reaccionar además por presiones de la ciudadanía, por presiones de los usuarios de redes, realmente es un tiempo demasiado largo, demasiado extenso y para no decir nada, en crisis, prontitud, exactitud, claridad, empatía. Eso es lo que se requiere, eso es lo que busca la ciudadanía de su presidente. Y como yo decía ayer en mi posteo, más que este comunicado, un tuit directo del presidente de la república hubiese dicho mucho más. ¿Por qué? Porque son momentos en los que la población está absolutamente nerviosa, en los que la población se siente muy endeble, en los que la población se siente absolutamente falta de seguridad y son esas certezas que le da su autoridad la que le permite de algún modo tranquilizarse. ¿No? Recordemos que estas situaciones además vienen con mucha carga emocional. Entonces, ahí, si yo hubiese sido la persona que le asesora en temas comunicacionales al presidente de la república, le hubiese sugerido esto, que en vez de sacar un comunicado absolutamente fuera de timing, lo hubiese hecho más bien él a través de un tuit desde su cuenta personal, que hubiera causado mejor efecto. Doctora, es importantísimo lo que menciona, porque de alguna manera este detalle, primero con todas las características que ya mencionó que está cargado este comunicado, este detalle de apersonarse desde una cuenta personal, valga la redundancia, hay una empatía tácita que se leería. Lo contrario, y ahí voy a la figura nuevamente de Daniel Novoa, que ya pinta como un mandatario demasiado cerrado e institucionalista, podría decirse, que se aleja incluso de aquel Daniel Novoa vendido en campaña, doctora. Entonces, quiero tocar ese punto con usted. ¿Qué mensaje le está dando Daniel con este tipo de respuestas a la ciudadanía en momentos tan críticos como ese? El mensaje que yo le veo ahí es la estrategia del silencio. Y vamos a un asunto que ya se suscitó en días pasados. Recordemos el tema que pasó con la vicepresidenta de la República, con la señora Verónica Abad. Y recordemos, además, que cuando la señora Abad decía que ella no fue invitada a la cena, que ella no había tenido la posibilidad de conversar con el señor presidente y que no habían acordado esta situación que finalmente se dio de que ella parta hacia Tel Aviv, el presidente nunca salió a decir nada. Esperó que simplemente las cosas pasen, que las aguas bajen. Ahora yo estoy viendo lo mismo. Sale 17 horas con un comunicado oficial que no aporta, que no abona, que prácticamente no dice nada nuevo. No hay una declaración de primera mano del presidente, como decía yo, ni siquiera un tuit directo que hubiese sido mucho más enriquecedor. Entonces yo miro que desde la estrategia comunicacional se están acogiendo, valga la redundancia, a la estrategia del silencio. ¿Cómo lo veo yo? Esto en qué repercute, claro, porque una cosa es decir, se acoge a la estrategia del silencio, pero cuál es el impacto que puede tener en retrospectiva, ¿no? Sí, justamente a eso iba. ¿Cómo veo yo la estrategia del silencio? Yo lo veo en momentos de riesgo y en momentos de crisis, en momentos de alto impacto, como la estrategia más dañina que puede haber en comunicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos situaciones de este tipo, necesitamos tener información de primera mano. ¿Por qué? Porque si no tenemos información, ahí es cuando nace el rumor. Sobre todo frente a hechos tan graves, tan inhumanos como lo que pasó con esta familia en Guayaquil. Entonces, hablar de una estrategia del silencio no es lo adecuado. Como les digo yo siempre a mis estudiantes o a las personas, perdón un momento que voy a tener que conectarla. Ya, perdón. Como yo decía, el tema de hablar de una estrategia del silencio es esperar que las aguas bajen. Es hacer la estrategia del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y esperar que todo ojalá baje, ojalá mejore. Y eso no es lo que debe hacer un presidente, sobre todo un presidente que se mostró absolutamente distinto en tiempos de campaña. Recordemos que el presidente está tres semanas en el ejercicio del poder, es decir, debe a mi juicio, a mi forma de ver, desde la estrategia de comunicación, debe ser una persona absolutamente empática y absolutamente abierta hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque de esa manera se vendió en tiempo de elecciones. De esa manera fue como los ciudadanos lo percibieron, lo percibimos, y hoy está, como dijo usted, absolutamente cerrado y mucho más hermético. Eso no corresponde en una circunstancia como esta, sobre todo porque en temas como los que están sucediendo, como la violencia que aqueja al país, no podemos perder la capacidad de asombro, la capacidad de empatía y sobre todo la humanidad que debemos tener. Y quién más para mostrar todo aquello que la máxima autoridad que rige los destinos del país, quién más que el presidente de la República. Entonces, si la estrategia que han tomado los asesores comunicacionales del presidente, que entiendo que va por ahí, entendería que así es la estrategia del silencio, yo sí les diría y les invitaría a que revean aquello, porque la estrategia del silencio en momentos de crisis, en momentos de riesgo, en momentos de alta tensión, es la que menos empatía causa con la ciudadanía. Importante, doctora, y a propósito de esto, trascendió ayer un video que acaban de informarnos desde nuestro equipo de trabajo. Ha sido una sesión de fotos grabada la semana pasada, de acuerdo a los tiempos de la información que hemos recibido en este medio de comunicación. De una sesión de fotos en donde una community manager sube el video de otras cámaras de la sesión de fotos del presidente en el marco de esta estructura. Y, bueno, pues la crisis se intensificó, al menos en la red social Twitter, bueno, X, donde todo el mundo ha criticado esa sesión de fotos. Ese mensaje que lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué ocurre con esto? Porque podemos dar los argumentos y poner sobre la mesa que la sesión de fotos fue antes, fue después. Pues, en realidad, el mensaje que se lee, y no sé si coincide conmigo, es, tengo prioridades y la prioridad soy yo, básicamente. Bueno, igual usted es la experta, doctora. Sí, ahí yo le diré, Blanca, y le diré a su distinguida audiencia una frase que yo ocupo todo el tiempo cuando yo hablo con la prensa, cuando hablo con mis estudiantes, cuando hablo con la gente a la que asesoro. Todo comunica, absolutamente todo comunica. Incluso en los momentos de silencio, en los momentos que no estamos diciendo una sola palabra, nuestra vestimenta, nuestra mirada, cómo estamos vestidos, cómo estamos sentados, absolutamente todo comunica. Y muchas veces la comunicación no verbal es mucho más profunda y más fuerte que la comunicación verbal. De hecho, decimos que el 70% de lo que comunicamos es no verbal y tan solo el 30% es comunicación verbal. Entonces, esto que estamos viendo, como usted dice, se podría decir, bueno, pero es que esto fue antes, es que todavía no se sabía lo que iba a pasar, es que el presidente no tiene una bola de cristal para saber que días después iba a haber esta terrible masacre, este terrible asesinato. Sí, pero todo comunica. Estamos hablando de la figura del primer mandatario de la nación. Entonces, el fondo comunica, los mensajes comunican, pero las formas también comunican. Y sí, da para subjetividades, ¿no? Para analizarlo desde esa perspectiva que usted decía. Primero yo, primero mi apariencia, primero esto antes que lo otro. Recordemos que el señor presidente de la república sabía perfectamente cuando fue candidato, cuando se lanzó para la primera magistratura de la nación, él sabía perfectamente el país que en caso de ganar iba a hacerse cargo, un país que está inundado por el tema de la violencia de las bandas narco criminales, por la violencia organizada, por la violencia común. Él sabía que entre sus prioridades debe estar precisamente el tema de la atención de la violencia. Entonces, es fundamental que se dedique, que vuelque sus ojos como primera misión a aquello. Porque sí, la economía por supuesto que es importante, pero ¿qué economía puede salir adelante en medio de una crisis de inseguridad? La salud es importante, pero ¿cómo podemos tener esta salud y no solo física, sino incluso mental, cuando estamos todos imbuidos en esta red de violencia en todos los ámbitos, en todos los sentidos, en todas las ciudades, en todas las provincias del país? Entonces, estas son las prioridades que debe tener el presidente, pero no solamente que debe tener, sino que debe mostrar, porque en comunicación las cosas hay que hacerlas, pero también hay que mostrarlas. La ciudadanía debe ver la actuación del presidente. Yo no dudo que el presidente estará trabajando todos los días y todas las horas del día en torno a los temas fundamentales, pero eso también debe ser difundido. Como se dice, la comunicación y la gestión son dos caras de una misma moneda. La comunicación debe estar presente para mostrar efectivamente la gestión. Y de esta manera, ¿qué se gana? Se gana empatía, se gana imagen, se gana credibilidad y sobre todo se gana algo de tranquilidad, que en este momento es básica, es fundamental, es importante para una ciudadanía, para una población ecuatoriana que está sufriendo como nunca antes toda esta avalancha de situaciones por la falta de seguridad, por la falta de tranquilidad. La población necesita certezas, necesita certidumbre, necesita claridad y necesita que su líder le presente todo aquello. Doctora, ¿qué es clarificadora esta conversación? Estoy segurísima de que nuestra audiencia valora mucho sus puntos de vista en torno a su experticia, que no sea la primera vez, la última vez que venga la defensa. Bienvenida desde ya a esta casa periodística y muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Blanca, a usted, a toda su audiencia y para mí es un gusto estar acá. Y sí, por supuesto, en el momento que usted me haga la invitación, yo estaré encantada de estar en sus micrófonos. Que tenga un excelente... Muchas gracias. Igual, doctora, cuídese.